Entonces, a esto es importante algunos de estos cambios, que son un minero siendo fructíferos, dentro de la evolución de la XXIX y XXX, y acá obviamente sin dejar de hablar del decreto legislativo del 14 de septiembre. Eso fue en el 2010, y en la cual en su artículo 36 menciona una serie de normas técnicas de la edificación. Como tal, nos menciona específicamente dos. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que lógicamente sabemos de que se crea bajo el decreto supremo, el 011 de 2006, también aprobado por el Ministerio de Vivienda. Pero por otro lado, también tenemos el Reglamento Especial de Administración de los Organes de Edificaciones, y que este, pues, aparecía desde el 2013. Pero que era importante, ¿no?, que el porqué, ¿no?, la 29 de diciembre de 90 también nos especificaba el porqué, ¿no?, de darle importancia a aquellos instrumentos técnicos que también iban a ayudar a establecer algunos criterios, criterios, pues, de diseño normativo, para que también, pues, se pueda prevalecer, ¿no?, la aprobación o desaprobación. De alguna manera, tener en cuenta, ¿no?, que hoy en día, pues, las municipalidades, ¿no?, trabajan siempre en función, ¿no?, de un respeto que se le hace al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, lógicamente, no solamente es ese, esa primera instancia, ¿no?, que debiera, hoy en día, un profesional, pues, salvaguardar al momento que inicie, por ejemplo, la ejecución de una obra de tercero, ¿no?, sino también, en algunos otros casos, se ha visto, pues, implícito, ¿no?, el hecho, ¿no?, de poder dentro, ¿no?, del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, poder tener en cuenta algunas normas técnicas específicas, porque, lógicamente, era lo mismo, pues, diseñar un familiar, un multifamiliar, ¿no?, para fines casualmente de vivienda, ¿no?, que es muy diferente al que iba a ser, por ejemplo, para una infraestructura de salud o una infraestructura, por ejemplo, educativa, ¿no?, o de uso de oficinas, ¿no? Esto es de alguna manera, por supuesto, que dentro de las normas técnicas de edificación, ¿no?, iba también, ¿no?, la disposición de aprobación, ¿no?, de las municipalidades, iba también a llevar este tipo de importancia consigo, ¿no?, al momento de que de repente, pues, tocase alguna comisión técnica que tenga, pues, que revisar un proyecto de cualquiera de ese tipo de usos que he mencionado anteriormente, ¿no?, y los cuales, obviamente, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también tenía que ser, pues, clave para que esto, pues, pudiera tenerse en cuenta al momento del diseño, ¿no?, y al margen de que también sea obra nueva, o sea, por ejemplo, un proyecto de ampliación, de la misma manera, se pueda, pues, salvaguardar las condiciones, ¿no?, o las disposiciones normativas de diseño, ¿no?, para lo cual, obviamente, hoy en día, pues, contamos, ¿no?, con diferentes normas técnicas específicas que están implícitas dentro del Parlamento Nacional de Edificación. Lógicamente, a eso también se le acondicionó el Reglamento Especial, ¿no?, de Habilitaciones Urbanas y Edificación. Este ha aprobado también por el Ministerio de Vivienda, ¿no?, y también, de alguna manera u otra, también apareció como un documento, como un instrumento técnico muy importante, ¿no?, del uso, pues, de todo también por el registro, no solamente, ¿no?, tener en cuenta que se tenía y se contaba con el Reglamento Nacional de Edificaciones, que, lógicamente, sus títulos no solamente tenían un título que estaba, ¿no?, íntegramente, pues, orientado a los requisitos de diseño para las edificaciones, sino también un título explícito que se hace para las edificaciones urbanas, pero también ese reglamento especial, pues, no se quedaba para nada atrás, ¿no? Y era importante porque también, ¿no?, nos iba, pues, a brindar algunas disposiciones, ¿no?, explícitas con respecto, ¿no?, al diseño, ¿no?, de proyectos de edificación urbana y de edificaciones. Pero, en este caso, estos iban a ser dirigidos, ¿para qué? Para proyectos de interés, pues, social. Y que también se necesitaba, ¿qué cosa?, que estos aguarden una serie, pues, o que tengan consideraciones, ¿no?, urbanísticas implícitas dentro de estos diseños, al margen de que estos sean, pues, de interés netamente social, ¿no? Entonces, por eso que también dentro de los instrumentos técnicos también nosotros contamos hoy en día con un reglamento especial, ¿no? Es importante porque ya dentro de este decreto, ¿no?, lógicamente en el artículo 41, no nos mencionan, pues, una serie de alcances que nos dan a frente a esta normativa, ¿no? Y nos indica, pues, ¿no?, proyectos, promoción de proyectos de vivienda de interés social, ¿no?, que iba a ser, pues, como que la, a donde se tenía, pues, por orientado, ¿no?, la creación de ese decreto legislativo, ¿no?, 1469, que forma parte también de la evolución que se le hace a la 29090. Más, no modifica sustancialmente, sino que es un decreto que termina, pues, apoyando, comprimiendo, fortaleciendo, digamos, la propia ley 29090. Entonces, obviamente, su interés fue directamente relacionado a las viviendas de interés social, pero también de alguna manera nos empezaba a mencionar que acá también se tenía que estar implícito, ¿no?, el poder llegar a un procedimiento de conformidad de obra y declaratoria de edificación, ¿no?, y en los cuales, si bien es cierto, acá ya la cosa cambiaba, porque si bien es cierto, nosotros en el procedimiento regular, ¿no?, que no era bajo esas disposiciones que se hacen con ese decreto legislativo, pues, nosotros teníamos implícito que un pago de verificación técnica no se incluía dentro del procedimiento de pago de verificación administrativa, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si se hablaba de unos cambios, los que se empezaban, pues, a considerar, ¿no?, y que ya iban a ser explícitamente quienes se iban a acoger, tan solamente viviendas de interés social. Entonces, acá, por ejemplo, podíamos ya hablar de un solo pago, ¿no?, que iba a ser un solo pago sujeto a derecho de revisión, tanto administrativa como tanto técnica, ¿no?, pero siempre y cuando, ¿no?, estemos hablando, de aquellos proyectos que podían ser, por ejemplo, para algunos entes como Mi Vivienda, ¿no?, de Bono Verde, ¿no?, de alguna manera que formen parte de algún programa de vivienda de interés social. Entonces, lógicamente acá, pues, también fue un punto focal, ¿no?, para quienes, para los promotores inmobiliarios, ¿no?, de alguna manera que también eso contribuyó, o, ¿no?, a que dentro del procedimiento, pues, se tenga ese beneficio, ¿no?, o sea, se logre, ¿no?, poder tener esas disposiciones consigo para también usarlo a su favor, ¿no? Entonces, dentro de la estructura ya de este reglamento, ¿no?, de licencia de actos en las buenas edificaciones, lógicamente, hoy en día, pues, contamos con esta estructura, ¿no?, importante, esto, pues, sigue siendo una Biblia, ya menos así, ¿no?, para, pues, aquellos, ¿no?, que se encuentran, pues, dentro de un procedimiento, ¿no?, de gestión de licencia, ¿no?, o están, ¿no?, empezando, ¿no?, por querer tener esos alcances, ¿no?, para una gestión de licencia, ¿no?, y es importante tener en cuenta, pues, que tenemos, contamos con un reglamento en el cual, pues, ya está establecido, ¿no?, y estabilizado, ¿no?, todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿no?, desde las modalidades de aprobación, los tipos de intervención, ¿no?, los tipos de procedimientos que están implícitos para los casos de licencia, como para las licencias urbanas. Ahora, dentro de lo que estábamos haciendo mención con respecto a la ley 29.090, entonces, nosotros, lógicamente, hemos pasado, ¿no?, por una línea, ¿no?, evolutiva de este tipo, ¿no?, lógicamente, dejando en claro, ¿no?, que el decreto legislativo 1426 era lo que estábamos mencionando en las diapositivas anteriores. Pero nosotros, dentro de este procedimiento, ¿no?, lógicamente, tenemos aquí, ¿no?, la ley 30.494, ¿no?, y es una ley, casualmente, que, llamemos así, dentro de las modificaciones que se han dado, ¿no?, a la ley 29.090, que más que todo han sido incorporaciones más que modificar explícitamente la propia ley, si tenemos esta ley, la 30.494, digamos así, hace, pues, un cambio, pues, muy positivo dentro del procedimiento, y en las cuales, obviamente, se incorporan, no solamente definiciones, se incorporan procedimientos, y aquí también nos empiezan, pues, a hablar, ¿no?, acerca, ¿no?, de una modalidad, pues, de verificadores, ¿no?, en los casos, pues, que nosotros, como administrado, pues, quisiéramos tener un procedimiento en paralelo, ¿no?, terminada, por ejemplo, ¿no?, la licencia, ¿no?, y de repente que el administrado, pues, opte, ¿no?, por hacer, pues, una declaratoria de eficacia, ¿no?, bajo instancias, pues, registrales, ¿no? Entonces, también era muy extraño ver en este tipo de leyes, casualmente, que modifican a la 29.090, algunas disposiciones que eran más que todo beneficiosas para qué entidad, para entidad de registro público, pero que, de todas maneras, ¿no?, nos dan un alcance, ¿no?, en algunos casos donde se decía, por supuesto que una persona quien inicia una gestión de licencia, no necesariamente, ¿no?, y la norma, pues, lo ampara, no necesariamente tiene que continuar hasta el final procedimiento, ¿no?, porque la gestión de licencia, lógicamente, si bien es cierto, eso termina con qué, con la culminación de estas dos etapas que conforman, ¿no?, la gestión de licencia como tal, la etapa de dedicación administrativa, no con todos los formularios, pues, que también los probamos a ver en el transcurso, pero con los formularios, pues, municipales, formularios aprobados por la 29.090, esto, pues, lo vemos ya en la etapa de verificación administrativa, pero en la etapa de verificación técnica, lógicamente, ya corresponde, pues, toda la documentación, no por especialidades, ¿no?, entonces, lógicamente, si bien es cierto, no existe, ¿no?, una normativa que nos indique que un administrado, pues, tenga que, por obligatoriedad, estar sujeto hasta llegar a la etapa de conformidad doble de declaratoria edificación, que, por eso sí, en la etapa, pues, ya posterior, cuando ya nuestro proyecto ya terminó, ya, obviamente, la etapa de verificación administrativa, verificación técnica, y lo que se necesita es, pues, llegar a la etapa de inicio de ejecución de obra, ¿no?, y, lógicamente, hay todo un procedimiento regular, donde el administrado, pues, tiene que empezar, ¿no?, un anexo H, que es de inicio de obra, es tu anexo, pues, de, ¿no?, de un cronograma, ¿no?, una propuesta de cronograma de visitas, ¿por qué?, porque, lógicamente, hay una etapa posterior, ¿no?, en donde, muy probablemente, la municipalidad, a quien envían casualmente, o casi siempre, ¿no?, a unos inspectores municipales de obra, y, nuevamente, ellos son, pues, los, somos los entregados de que, pues, verifiquen, cercioren, ¿no?, si realmente se está ejecutando conforme a lo que se apruebe, ¿en dónde?, en nuestro acta de verificación administrativa, ¿no?, en nuestro acta de verificación administrativa técnica, ¿no?, que, muy probablemente, obviamente, ha tenido, pues, la aprobación respectiva, y lo que no se quiere o lo que no se busca en un procedimiento de gestión de licencia de ese tipo, es que se hagan cambios, ¿no?, en el procedimiento que no se hayan, por ejemplo, avisado a tiempo, o que no se hayan regularizado a tiempo, ¿no?, entonces, muchas veces, hay muchos procedimientos que se quedan en estampa y no se logran, no se logran obtener, por instancias municipales, esas conformidades de obra, ¿no?, porque normalmente en el día del procedimiento regular contamos, ¿no?, y declaratorias y edificaciones que son solamente esas que permiten, ¿no?, mientras que nuestro predio se encuentra en casco habitable, o sea, tenga, pues, todo listo ya para la habitabilidad del predio como tal, ¿no?, o sea, este, pues, todo, sí, mi proyecto fue aprobado con tres pisos, la azotea, entonces, ya está tal cual, ¿no?, no me falta la azotea, están mis tres pisos, todo acabado, ¿no?, en casco habitable, quiere decir, con todas, pues, con todos los acabados posibles, ¿no?, está listo para ser habitable, pero también existe dentro de otro procedimiento, lógicamente, que ya le llamamos la conformidad de obra y declaratoria y edificación, pues, anticipada, donde, obviamente, la normativa, pues, nos apoya, ¿no?, el hecho de que, por supuesto, que pueden darse los casos donde los administrados, pues, no logran, ¿no?, culminar a casco habitable o entregar en casco habitable las edificaciones como tal, ¿no?, en los casos, pues, por ejemplo, de edificaciones explícitamente, ¿no?, entonces, lógicamente, estas definiciones también fueron, por supuesto, que incluidas dentro de esta ley, ¿no?, la ley 30.494, ¿no?, y es por eso que también, ¿no?, sorprendentemente, no se empezaba a mencionar la modalidad de verificar, ¿no?, implícito dentro de este mismo procedimiento, porque, lógicamente, se podían, ¿no?, dar los casos que, por supuesto, yo sí requiriera, ¿no?, pudiera, pues, regularizar, ¿no?, en instancia de registrar y, finalmente, yo tengo mi resolución, quien avala, tengo mi resolución, ¿no?, hice mi procedimiento regular para poder iniciar mi obra, ¿no?, y, lógicamente, pues, si bien es cierto, ¿no?, de repente en el transcurso quise acabar o concluir con el procedimiento, ¿no?, que es la etapa 2, ¿no?, que continúa, que es la conformidad de la declaración de edificación, pero pueden darse los casos, que se culmine, que no se culmine, de alguna manera, siempre que la normativa, pues, nos va a parar muchas veces, en alguno de estos dos casos, cuando, mientras, ¿no?, que no se esté alterando, casualmente, también el certificado de aparamentos urbanísticos, ¿no?, porque muchas veces se han encontrado muchos proyectos, ¿no?, que han sido aprobados, pero que han sido vulnerados durante el eje de las instituciones, ¿no?, y muchas veces, acá que conlleva, ¿no?, que se anulen estos famosos procedimientos de conformidad de obra, ¿no?, y que ya el administrado, pues, tenga que hacer, pues, doble chapa, ¿no?, porque, pues, como ya sabe que existe, ¿no?, una ley que requiere estos públicos que los apara para poder, pues, regularizar y poder obtener, ¿no?, puede gestionar, mejor dicho, una declaratoria de edificación, ¿no?, ya con mi edificación, pues, terminada, bueno, me acojo a lo que me indica la ley 3494, ¿no?, modalidad de verificadores, ¿no?, y modalidad de verificadores registrales, ¿no?, adscritos al índice de verificadores de los registros públicos, ¿no?, ¿con qué afán?, porque la ley 29.090 me lo avala, una de las leyes que modifica la 29.090 me lo avala, ¿no?, entonces, eso también ha contribuido en el procedimiento, por supuesto, también se piense, ¿no?, en algún bienestar con respecto a algunos procedimientos flexibles para aquellos administrados, ¿no?, porque, lógicamente, si bien es cierto, ¿no?, todo puede pasar en un procedimiento, ¿no?, de gestión de licencia, ¿no?, lógicamente no siempre todos van a salir beneficiosos y en favor del administrado, ¿no?, entonces, muchas veces hay algunos conceptos que esto ha contribuido, ¿no?, a poder dejar implícitos algunas definiciones que le hacían incorporadoras conforme a los procedimientos, ¿no? Lógicamente, acá nos dan una serie de implicancias con respecto, por ejemplo, al anteproyecto en consulta, en las cuales también nos empezaban a mencionar que iba a ser, pues, un paso no obligatorio de un administrado, que quiere decir que este acto o este procedimiento, ¿no?, se podrá, pues, explicar como si fuera, pues, de manera de decisión autónoma del administrado, porque, lógicamente, yo podía, ¿no?, no necesariamente, ¿no?, pretender, ¿no?, presentar un proyecto, pues, completo, a sabiendas que, de repente, ante mi primera revisión, ¿no?, me vayan, pues, a observar. Entonces, se da, ¿no?, un concepto de un procedimiento, pues, llamémoslo así, de autonomía, ¿no?, para que pudiera, pues, elegir el administrado, tomarlo o tomarlo, ¿no?, de manera que pueda ingresar como si fuera, pues, una solicitud previa a una revisión de solamente la especialidad de arquitectura, ¿no?, y que eso le iba a conllevar, por supuesto, a tener algunas opiniones previas a qué cosa, a lo peor que pudiera suceder al momento de ingresar un proyecto con todas las especialidades, sea que observan arquitectura y que esto conlleve a que también se tenga que volver, de repente, a hacer instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿no?, y como también, por ejemplo, ¿no?, planos estructurales, ¿no?, entonces, muchas veces, administrados optaban de manera, pues, voluntaria, ¿no?, ese tipo, y se acogían ese tipo de procedimientos, ¿no?, y siguen, obviamente, contando con ese procedimiento hasta la... Entonces, y aquí también, ¿no?, a estandarizar una serie, pues, de plazos, ¿no?, con respecto también a la presentación de estos proyectos, de alguna manera también, cómo iba a ser en el caso de los anteproyectos de consulta, cómo iba a ser en el caso, ¿no?, del desarrollo, ¿no?, de un proyecto, y de qué manera, pues, podíamos, pues, ¿no?, hablar, ¿no?, de la contabilización, ¿no?, de... del tiempo, ¿no?, en el cual nos iba a tomar, pues, que se revisara cada especialidad, ¿no?, pero también poder tener, por ejemplo, establecido, ¿no?, qué requisitos necesitábamos, ¿no?, para el tipo de moralidad, lógicamente, para eso, pues, teníamos nuestros famosos TUPAS, ¿no?, que estaban, ¿no?, dispuestos a que se descargaran dentro de las portales de las municipalidades, respectivamente, o también cuando nos acercábamos, pues, a las municipalidades, ¿no?, en esa parte, pues, podíamos obtener, ¿no?, de esas personas, ¿no?, un esquelita, ¿no?, en función del tipo de modalidad, ¿no?, o solicitar, ¿no?, para cada una de esas modalidades, entonces, crea P, ¿no?, porque de repente supera los 120 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no?, entonces, de esa manera, pues, también se llegaba, pues, a tener un tanto, pues, de apoyo a esas instrucciones para que también eso se pudiera, pues, promocionar, ni fundir de alguna manera, y se sepa, ¿no?, y el administrado, pues, pueda saber esa adecuación de plazos, ¿por qué?, porque había, lógicamente, en ese procedimiento regular una contabilización desde que nosotros empezamos a ingresar, ¿no?, la, el expediente, y, lógicamente, esto, ¿no?, que luego se tejieron una serie que otras disposiciones donde ya era posible, por ejemplo, presentar, ¿no?, documentación, ¿no?, e incluso, por ejemplo, ya vemos así, incompleta, en el sentido de que de repente faltara algún documento, que no específicamente sea aquellos documentos que pertenecían a esta, a este grupo, ¿no?, de documentos técnicos, y no podía ser de repente falta algunos documentos administrativos, pero que de repente, pues, queríamos ir empezando con la revisión, ir ganando tiempo como administrados, y entonces la municipalidad cuando decían, sí, por supuesto, hay una posibilidad, ¿no?, dispuesta por normas, ¿dónde?, pues, de repente, todavía estoy esperando, estoy a pocos días, yo de repente como administrado estoy 100% seguro y tengo toda la certeza, ¿no?, de que me van a dar mi factibilidad, por ejemplo, de esa edad par. Ya me avisaron de acá siete días, pero quiero ir ya ingresando a mi documento. Ahí administró, lógicamente, que de manera de una conducta un poco más adecuada, ¿no?, optan por primero tener toda la documentación completa y referentemente a la documentación administrativa, ¿no?, por ejemplo, en los casos de modalidades B, ¿no?, que siempre a partir de esas modalidades lo van a requerir en muchos de los casos, ¿no?, por ejemplo, factibilidades, ¿no?, de las entidades prestadoras de servicios, ¿no?, pero muchas veces ha pasado, ha suscitado casos donde ha administrado, pues, que sí han logrado, ¿no?, ir ingresando y regularizando el máximo, pues, siete días hábiles, que es lo que nos permite, ¿no?, dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos de las Municipalidades, para poder ir regularizando documentación, que la requete nos está haciendo falta, pero que se pueda ir en paralelo y ir revisando la parte de las especialidades, lógicamente siempre se inicia con la especialidad de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa daba, no?, la posibilidad de que el administrador, pues, pueda dejar, ¿no?, una carta, ¿no?, de dando un compromiso, ¿no?, de que va a levantar, va a subsanar, va a completar la información falta. ¿No? Como en los casos muchas veces ha pasado, que en revisiones, por ejemplo, de verificación administrativa, que los administrados han ingresado, pero que han ingresado superando, pues, los seis meses de antigüedad. Y eso, dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues, no se debería ni siquiera contemplar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, obviamente, tenemos que reagirnos a lo que nos emanan esas informativas. Aunque no podemos, pues, presentar un documento registral, porque tengamos, de repente, la copia del año 2019, nosotros nos lo encontramos en el 2022. Siempre hay documentaciones que tienen que tener la misma forma. Si nos faltara algún documento, como, por ejemplo, factibilidad, pues, tener la certeza si realmente, pues, vamos a lograr subsanar esa información, ingresarla, porque lo peor de los casos que puede pasar, ¿no? Y que en algunos casos ha... ...suscitado, ¿no? Es un procedimiento ya, ¿no? Y que falte, por ejemplo, regularizar esa documentación de factibilidad y, de repente, nunca se da pal, emitió nada o desaprobó. Entonces, lógicamente, ya iniciamos un procedimiento. ¿Qué cosa hace la municipalidad? Lógicamente, pasa a desestimar. ¿Por qué? Porque ya no puede haber marcha atrás, ¿no? Entonces, siempre es bueno poder también tener en cuenta de todo ese procedimiento y por qué se menciona eso, ¿no? Ahora, lógicamente, dentro de esta propia ley, también nos empezaron a regularizar un poquito acerca, a estandarizar un poquito acerca de estas dos definiciones, tanto para edificaciones como para habitaciones urbanas, ¿no? Y en edificaciones, lógicamente, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos que tener en cuenta que una edificación no es más, pues, que una constitución, propiamente, no de una obra que se realiza, ¿no? Sobre un predio, porque está estrechamente relacionado con un predio matriz, con un terreno, ¿no? Y que, lógicamente, necesita tener por normativa, ¿no? Mínimo un proyecto de habilitación urbana aprobado, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, al tener un predio, está realizado bajo, o ser un lote normativo, es porque, ante incidencia de munición, lo que, lógicamente, ha pasado por un procedimiento de lideración y empadronamiento, ¿no? Es porque el trabajo urbana aprobado, porque de repente ha reestablecido, porque se ha, de repente, reestructurado, se ha hecho una reorganización, o sea, por ejemplo, se ha hecho un proyecto de, se ha hecho un plan de desarrollo urbano con la intención, ¿no? De mejorar la trama urbana, y en la cual, pues, de repente, se ha contemplado, ¿no? Una serie, ¿no? De lideraciones, ¿no? De algunos, pues, lotes. Entonces, lógicamente, es importante tener el concepto de que una edificación, ¿no? Es implícito en todo ese procedimiento. Y ahora, en los casos de habilitación urbana, lógicamente, ya lo que nos menciona esta ley, ¿no? Y lo que también es una definición, es un concepto muy tocado, ¿no? Que una habilitación urbana, pues, no es más, ¿no? Que un procedimiento de reconoción, ¿no? Lógicamente, vamos a nosotros, pues, tener, ¿no? Un terreno en la cual, ¿no? Tiene, pues, condiciones, ¿no? Rústicas, que no son condiciones, obviamente, urbanas, ¿no? Puesto que lo que quiere, casualmente, es que se convierta en eso, ¿no? Y que dentro de los alcances de este, de las zonas, ¿no? Cercanas a este, a este terreno rústico, ¿no? De condiciones rústicas, es que pueda, pues, contar, ¿no? Con todos los servicios públicos necesarios para que, pues, pueda formar parte de un proyecto de habilitación urbana. Casualmente, de eso se concibe, ¿no? Ese tipo de procedimiento de convertir, ¿no? Entonces, lógicamente, también, que lo que nos dice la normativa, que va a ser un procedimiento donde también se va a necesitar, obligatoriamente, que se le definan una serie de aportes reglamentarios, ¿no? Como tal, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque, lógicamente, en un proyecto de habilitación urbana, no estamos hablando de 120 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, o 50 metros cuadrados. Estamos hablando de hectáreas, ¿no? Entonces, por ende, muchas veces, la definición de esos aportes, ¿no? Hoy en día, contamos dentro del mismo reglamento de una serie de H-020, de componente de edición urbana, ¿no? Y que incluso, en su artículo, sobre él, que, obviamente, para diferentes fines, y está, ¿no? Dispuesto para diferentes fines. Y que incluso están las unificaciones, ¿no? Y tipos de usos. Porque, lógicamente, las municipalidades, de repente, siempre hemos podido, pues, encontrar, no solamente algunas ordenanzas, ¿no? Que nos aprueban, pues, las unificaciones, sino también, de repente, hemos podido encontrar algunas tablas de inicio de usos, ¿no? Las cuales, pues, están estrechamente vinculados con los planos de solidificación. Entonces, lógicamente, hay una serie de aportes que se les tiene, pues, que tener muy presente, y más que todo, en los proyectos de evaluación urbana, ¿no? Ahora, lógicamente, también, que lo que nos dice, pues, la normativa, ¿no? Nos indica, por supuesto, que también hablar de evaluación urbana es poder hablar de una construcción que se puede llevar a cabo por etapas. Ahora, esto mismo, podríamos hablar con respecto al tema de la edificación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de proyectos que, lógicamente, no están dispuestos a qué. Incluso hoy en día, las edificaciones, que ya son algo que podemos ver dependiendo de los grados, ¿no? De intervención del proyecto. Han contado, incluso muchos de estos, ¿con qué? Con esos documentos de planamiento urbano, de planamiento integral, que han sido necesarios. En algunos casos, y que muchas veces han necesitado que sean qué cosas revisadas, ¿por quiénes? Por revisores urbanos. Y más que todo, obviamente, hablando de las modalidades B en adelante, porque estamos hablando, pues, de gradualidad mayor. Lógicamente, la modalidad A, la modalidad A, casi siempre, han sido modalidades que no han tenido mucho, no han necesitado, no es cargar de mucha comprensión. Porque, casualmente, su modalidad es como tal cual, de manera misma, pues, eran de condiciones de modalidad inmediata. Pero en algunos casos, como estos, lógicamente, podríamos, por ejemplo, en los casos de habitaciones urbanas, hasta hoy en día, ¿no? Puede hablar, ¿no? En que se pueda, no solicitar la aprobación, ¿no? De solicitar una licencia de habitación urbana, ¿no? Por etapas, como también, pues, de manera total, no necesariamente parcial, que es por etapas, ¿no? Y poder, incluso, no hablar de que si es que iba a ser sujeto, iba a estar sujeto, por ejemplo, a un proyecto o un planamiento integral, ¿no? Que, obviamente, había alguna serie de disposiciones donde sí, era necesario, se solicita, era esto, en que otros casos, no, era necesario, ¿no? Pero que muchas veces, esto estaba, incluso, un poco, un poco más implícito, en los casos de habitaciones urbanas. ¿no? También, incluso, mayor probabilidad, ¿no? Por las, para estos, porque solo, que tenían el mismo aporte, si iba a ser, ¿no? Y también dependía de los tipos de habitación urbana, Si iba a ser recreacional, ¿no? Tipo vivienda club, tan solamente residenciales, etcétera, ¿no? Porque dentro de esas, obviamente, contamos con una serie de clases, que también vamos a ir mencionándolas, pero, ¿no? Finalmente, podíamos, pues, hablar, ¿no? Que incluso, era posible, de que cada una de esas etapas, por la complejidad, no estábamos hablando, no estábamos hablando pues de hectáreas, ¿no? Cada una de estas, por negativa, tenga que estar, ¿no? Apoyado por un procedimiento de licencia, que se iba a poder hacer, por cada una de estas etapas. Porque era normal, si bien es cierto, la norma hoy en día, pues, amparaba, ¿no? De que las actas de verificación y dictamen para los casos, ¿no? Tengan, pues, una vigencia de 10 años. Porque, lógicamente, no íbamos a poder hablar de un procedimiento regular, como suscitaba los casos de edificación, que lo que nos decía, pues, era que teníamos un plazo de vigencia de 36 meses, con 12 meses prorrogables, ¿no? En algunos casos. Porque, lógicamente, hay, ¿no? Una serie, pues, de grado de edificación. Pero en los casos, pues, de administración urbanal, por supuesto, que había una serie, pues, de implicancias, ¿no? ¿Ok? Nos, también, nos hablaba de que incluso había dos procedimientos implícitos, ¿no? O sea, que se caracterizaba bajo dos etapas, ¿no? Aprobación de proyecto y de recepción de obra, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Entonces, podía darse los casos, ese tipo de ejecuciones de proyectos donde ya era posible, pues, hablar, ¿no? De una implicancia de este tipo, incluso hablar de edificaciones también. Se podía, así como en el caso de habitaciones urbanas, uno presentara una solicitud, ¿no? Para poder, eh, eh, pretender realizar el proyecto de manera total o parcial por etapas. También en los casos de edificación podía darse, por ejemplo, solicitar un procedimiento de edificación, ¿no? Bajo un procedimiento de licencia anticipada, ¿no? y de una manera era eso también, ¿con qué finalidad? Trabajo, ¿no? ¿Qué es la flexibilidad? dentro de estos procedimientos. Entonces, eso es importante poder también dar en alcance a ello. Ahora, lógicamente, un poco dentro de las definiciones que también nos hablan con respecto a la ley 341-24, tenemos lo que nos indica, lógicamente, el artículo número 3 dentro de esta misma ley. Y obviamente, pues, contamos hoy en día una serie de tipos de intervenciones. Entonces, lógicamente, estos se distribuyen entre los que sí necesitan o requieren de licencia y, lógicamente, los que no requieren de licencia. Porque normal, dentro de un procedimiento regular, no es que todo lo que veamos y todas las definiciones que nos indican la ley 341-24 sean únicamente las cuales se puedan acoger a una licencia de edificación. Pero, por ejemplo, dentro de las que son, pues, bien implícitas, están, por ejemplo, la edificación nueva o la nueva, ¿no? Como de repente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Y que eso, casualmente, como decíamos en la diapositiva anterior, se puede ejecutar de manera total o parcial, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, puede ser y tiene que ser, lógicamente, sobre un terreno o matriz, ¿no? Claramente, pues, está y debe estar totalmente saneado, ¿no? Para que se pueda, pues, no construir. Ahora, lógicamente, dentro de los procedimientos existe también esta posibilidad, ¿no? De hacer un procedimiento en paralelo, que es de demolición y obra nueva. Porque, lógicamente, en algunos casos, ha suscitado, ¿no? Que hay administrados, pues, que toman la decisión de hacer una gestión de licencia de demolición para luego, pues, no adjuntar esto, un procedimiento de edificación nueva, ¿no? Que es con obra nueva, ¿no? Y hacer, pues, dos licencias en paralelo o pretender terminar una e iniciar la otra. Un procedimiento muy complejo. Entonces, hoy en día, por supuesto, que hay ese tipo de posibilidad, ¿no? De poder, incluso, dentro de las instituciones municipales, que es, lógicamente, porque también la norma la para, ¿no? Es poder, lógicamente, no poder hacer un procedimiento en paralelo a un procedimiento mixto, ¿no? Así como hoy en día, pues, podemos tener tipo de concepto, por ejemplo, ¿no? Llevar a cabo un proyecto de licencia para, por ejemplo, hacer una demolición, remodelación y ampliación, que es, obviamente, un concepto totalmente mixto. También es posible, lógicamente, hacer un concepto de demolición con edificación nueva y o, o, o. Entonces, es importante también consideración eso. Ahora, también está implícito, lógicamente, este tipo de intervención, que es la ampliación, remodelación. Lógicamente, en ampliación, nosotros estamos hablando de qué cosa, de ampliar y qué área, pues, echada. Lógicamente, ahí hay un tema, pues, que va directamente con el área ocupada, ¿no? Y muchas veces habría que ver, pues, no sé si es que esa ampliación se está haciendo de manera horizontal o de manera vertical. Y si es que se está haciendo de manera horizontal, pues, si realmente altera el área libre, ¿no?, que se nos, que se nos dice, ¿no?, bajo los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no?, de la jurisdicción donde nosotros nos encontramos o en la municipalidad donde vamos a presentar nuestro expediente, que no alteremos, casualmente, ese porcentaje, ¿no?, de área libre. Es lo posible, ¿no?, lógicamente. Pero, obviamente, si es que estuvieramos a lado, pues, de un proyecto de ampliación de manera vertical, ¿no?, también tener en cuenta, ¿por qué? Porque a nosotros, pues, ¿no?, construir verticalmente, estamos también de alguna manera ampliando a la construible, ¿no?, pero también estamos de alguna forma u otra, ¿no?, viendo, tenemos que prevalecer si es que está alterando con respecto al número de pisos normativos que nos indican el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dos implicancias, ¿qué cosa?, ¿no? Nuevamente, siempre se van a ejecutar, ¿no?, en base a una edificación que ya existe y lo que vamos a hacer es ampliar ya sea horizontalmente o verticalmente. En los casos de remodelación, también puede coexistir un caso, ¿no?, de que podemos, pues, remodelar todo, ¿no?, o de manera, pues, parcial, ¿no? Y, nuevamente, pues, podemos remodelar incluso no solamente son los interiores, sino también podemos estar hablando de remodelar fachadas, ¿no? Entonces, lógicamente, esto también se ve muy implícito en este procedimiento, ¿no? Entonces, poder entender, ¿no?, que todos estos tipos, de alguna manera, acompañan, ¿no?, las definiciones que nosotros vamos a tener implícitas en el artículo 3. Lógicamente, acá también, como habíamos mencionado, no todo tipo de esas intervenciones que estamos mencionando se acogen a... a poder solicitar un aliceo, ¿no?, como lo que es la refacción, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son obras de mejoramiento, directamente que se aplican, ¿qué cosa? ¿A quiénes? A las instalaciones, ¿no? Entonces, o también poder hacer esto a algunos equipos y elementos constructivos, como nos dice la normativa, ¿no? Pero acá no estamos hablando de alterar ni el estilo arquitectónico, ni estamos alterando tampoco el área de construcción, ¿no? Entonces, en algunos casos, si bien es cierto el artículo 3, no van a dar esas definiciones, no, los tipos de intervención, no quiere decir que todas estas van a necesariamente que acogerse, o que nosotros vamos a tener que presentar, ¿no? Algún tipo de gestión de licencia para estos fines. Es también importante poder entender y reconocer en qué tipo de implicancia sí va a ser necesario y en cuáles no. De la misma forma, por ejemplo, lo que indica acá, ¿no?, puesta en valor histórico como un total, que también nos lo dice el artículo 3, ¿no? Y que de alguna manera también están implícitos. Hay una ley casualmente de protección al patrimonio, pero es importante tener en cuenta que hasta incluso este tipo de intervenciones, por supuesto, que han pasado por un procedimiento, ¿no?, de licencia y más que todo, por ejemplo, muchas de estas, si bien es cierto, no han sido, por ejemplo, con tipos de conceptos, también eso sí, de ampliación, pero sí han sido, por ejemplo, con el tipo de concepto de remodelación, porque muchas veces ya han visto algunos casos donde se ha querido, pues, restaurar una serie de fachadas y que normalmente en algunos ejemplos técnicos, más que planos de distribución, que cose lo que ha prevalecido ahí, pues, los planos de levantamiento, ¿no?, de elevaciones respectivas de las opciones arquitectónicas, ¿no?, de alguna manera, ¿por qué? Porque también, pues, hay una implicancia invaluada la normativa, ¿no? Obviamente acá, pues, en ese tipo de casos últimos, si hay un filtro donde hay que pasar, pues, obviamente por una revisión por parte, ¿no?, de un ente del Ministerio de Cultura, pero si bien es cierto, sigue formando parte, ¿no?, de un tipo de intervención donde es posible, no puede solicitar una gestión de licencia en ese tipo, ¿no? Entonces, bien, jóvenes, nosotros, de todas maneras, vamos a seguirnos encontrando, ¿no?, como lo habíamos mencionado, vamos a estar desarrollando, ¿no?, el curso de esta manera, ¿no?, y tenemos, pues, tres sesiones posteriores, ¿no?, para poder seguir hablando de este tema, ¿no?, con ustedes, y nos estaríamos, me parece, encontrando la siguiente fecha que va a ser el próximo miércoles, bueno, igual en la página me van a estar avisando, así que nada, agradezco para los que nos han estado viendo de provincia, deseo que todo esté bien por allá, nada, deseo que pasen un bonito, una bonita, un bonito día, bueno, que terminen su día de manera, pues, óptima, y que tengan un buen fin de semana también, todos ustedes, nos estaríamos, entonces, encontrando para la siguiente sesión. Muy bien, arquitecta, muy buenas noches, este, mira, por el momento no contamos con el chat, no contamos consultas tanto como el chat de Zoom y Facebook, para culminar, por favor, nos podría brindar una conclusión breve. Sí, por supuesto, como les comentaba, ¿no?, nosotros, para la siguiente sesión, ¿no?, vamos a poder, vamos a terminar de mencionar algunos alcances, ¿no?, referentemente a los tipos, ¿no?, de edificaciones y también de procedimiento de habilitación urbana y de alguna manera vamos a esto compensarlo con las modalidades, ¿no?, porque es importante también tener eso presente, ¿no?, y lo que vamos a de otras maneras a seguir desarrollando en el transcurso es un poquito ver, ¿no?, el tema, pues, de los formatos respectivos, ¿no?, ver alguna serie de requisitos, es importante que también tienen que tener implícitos un poco también de la estructura de la nomenclatura para poder tener algunos alcances con respecto, pues, al orden de presentación, ¿sí?, y vamos a dar, pues, a algunos, vamos a mencionar algunos procedimientos, ¿no?, explícitos vamos a mencionar incluso una estructura de planeamiento integral para que también les pueda servir a ustedes, ¿no?, para que en los casos de habilitaciones urbanas no tengan una concepción de la estructura, del índice y lo que tiene que tener en cuenta en un planeamiento integral, vamos a mencionar en qué casos se debe acoger, ¿no?, entonces, lo que vamos a completar, ¿no?, para la segunda sesión van a ser algunos puntos de los que han quedado sueltos de la clase de hoy, pero a esto vamos a acondicionarlo ya con la modalidad de las clases de los tipos, ¿no?, para poder ya en la tercera y cuarta sesión ver ya la parte más técnica, ¿sí? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso, a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver, bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok?, vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y Paypal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda. ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúscula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, interior derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios, simplemente tienes que darle click al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador, puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación, proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, 951-428-884 o el 930-627-791, estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!